Amo esta isla, soy del Caribe Jamás podré pisar tierra firme, porque es mi libre Amo esta isla, soy del Caribe Jamás podré pisar tierra firme, porque es mi libre Amo esta isla, soy del Caribe Jamás podré pisar tierra firme, porque es mi libre No me hablen de continente, de enseñarme abarrotado Usted mira todo el lado, y lo veía en mi gente Es que tanto me molesté, pero como soñaría Se fueron callados de aquí Y ahora la cabeza apena, se pise de cadena Y ahora la cabeza apena, se pise de cadena Pero que es mi libre Amo esta isla, soy del Caribe Jamás podré pisar tierra firme, porque es mi libre Amo esta isla, soy del Caribe Jamás podré pisar tierra firme, porque es mi libre Porque es mi libre El que nació en el Caribe Usa dio la facultad Accedió su libertad Solo es que indica lo vive Cambiando que es mi libre Y ahora el malotero Por su mar o por su Copa de Belén Por su yebre, desde la rimaverá Con el muesto que duele en sus pies Y en lo queodreces Pues de arco über conversations Y ahora la cabeza apena... Amo esta isla, soy del Caribe